¿Qué opinan desde la Cámara de Taximetristas? Mire, sinceramente, la tiqueadora a la que hace alusión la municipalidad es un reloj taxímetro. O sea, si un reloj taxímetro debe ser para los taxis y no para los remises. Aquí hay dos... Hay unas cosas que se prestan, ¿no es cierto?, a engaños, que es de que el remis es un servicio, servicio público. El remis no es un servicio público. Los únicos dos servicios públicos que existen en cualquier ciudad es el colectivo y el taxi. El remis, si está o no está, no interesa porque es un transporte público, al igual que el transporte de escolares, y si está o no está, no es obligatorio al Estado municipal. El taxi y el colectivo son obligatorios al Estado municipal porque a diferencia de los otros que yo nombré, que son transportes públicos, estos son servicios públicos, al igual que el agua potable, al igual que la iluminación, al igual que las cloacas, etcétera, etcétera. O sea que acá hay una confusión. Yo no sé si se quiere llegar a hacer una flota similar, ¿no es cierto?, porque ya prácticamente con las bandas que le han puesto, prácticamente hay dos flotas de taxi. Yo lo dije en A.B. Paraná tiene dos flotas de taxi. Una que se llama taxi, que son los taxis legales, y la otra que se llama remis. El remis no debe ni estar diferenciado, ni tener ninguna etiqueadora. ¿Has aumentado la cantidad de remises inhabilitados, Farid? Mire, todos los días estamos viendo, ¿no es cierto?, nuevos coches, ¿no es cierto?, que le atraviesan una banda en el motor y el techo y el baúl y salen a trabajar. Yo estimo que cada empresa de remis, empresa entre comillas, ¿no?, tiene alrededor de 20 coches ilegales dentro de su propia fila. Así que quienes colaboran, sinceramente, con los ilegales, son las empresas, como ya dije, empresas entre comillas, que acá le llaman remisera. Gracias por ver el video.